Esta es una forma usual de corrupción, conocida desde hace tiempo en el Ecuador y en otros países, incluso en las respingadas democracias europeas, y no sólo en la función legislativa, sino en la ejecutiva. Gracias al espeso manto de silencio tendido como alfombra en la década ganada por la corrupción, gracias a la ley Mordaza, a la supresión de la inmunidad legislativa, a la metida de mano a la justicia y a la criminalización de la protesta social. No sólo que un inmenso esparadrapo protegió a los corruptos, sino que se llegó al colmo de que en el caso Duzak, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió al Fiscal General investigar a asambleístas y periodistas denunciantes. En consecuencia, lo procedente es investigar cómo ciertos padrinos redondean su sueldo con el de los hallados. Y ahora mismo, que empezó a correr el calendario electoral, cómo es que se descuentan aportes voluntarios, obligatorios los llaman, para la campaña a servidores públicos de ciertos entes. Que se investiguen, ojalá, como ofrece la Presidenta de la Asamblea.